Hola gente de Facebook y Youtube, no sé que estén mirando esto de acá, jugando Kirby, porque es un juego simple, me da bastante problema, como decir estas cosas, y como ya saben, Pokémon no lo puedo jugar por el momento, porque se me arruinó la partida, porque hubo un momento exacto en el que no me quiso grabar, bueno, se grabó para solo el sonido, así que estoy jugando Kirby, que es un juego bastante simple, y lo único que tengo que hacer es rematar todo lo que tenga en el camino, así que me elegí la espada y voy a reventar todo de espadazos, es un juego simple y creo que sigo casi con los capítulos a los 20 minutos o menos, el juego lo termino pronto, así que, no creo que me dure solo esta semana, pero en 4 días andar haciendo esto, una miniserie de Kirby, temporal al menos, como para rellenar espacio, porque podría simplemente no ser nada, pero... bía, bía, híj тел, híjido de eso, híjido de eso, ya lo perdí, bía, ayú, ¡ahhh! ahí está taladrando arriba, espero que no se escuche nada, arriba no, a uno de los vecinos se le da por hacer está desde las 9 de la mañana con el taladro, que hay una sola forma de escribir algo bien así, que sí, porro digo, a las 9 de la mañana quién se le da por andar taladrando, eso es algo más para hacer como a la tarde, la gente que se levanta muy temprana a la mañana a taladrar se dice que es día de semana, pero igual si no le tengo ni chiquita, bueno, hoy me las le hice en español, voy a botar inglés sino que haga mucha falta leer inglés ese juego ahí va la espada bota la espada porque es muy fácil Algo de asco Bueno Vamos al primer jefe Que siempre es el mismo Es el árbol Ya, 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 ya Me gusta la espada porque este jefe Hace poco y nada contra la espada Yay Nivel 2, la isla del helado Si me entendieron el chiste ahí es que se despertó de golpe No es muy chistoso tampoco pero... Ya. 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 Au. El ritual voy a comer pronto. No vamos. Hay una discusión en internet de notar que esa botella de recién es o una gaseosa o un medicamento. Porque en internet, ya que estamos todos al pedo, empezamos a discutir cualquier estupidez. Ya que estamos, ¿no? En internet se encuentran las discusiones más estupidas. ¿Saben que hay gente que cree que la tierra es plana? Ya tenemos el poder. Va a usar este porque no permite que nada se ataque por arriba. Y además, ayuda a saltar un poco. Eso es como sirviente revolvado. No, se lo tengo equivocado. Yo igual no había... Si me pudiera defender en esto, me cubriría como... Si, porque es una versión de GBA y no tiene todo completo. Encuentro un poder interesante lo voy a cambiar. Y... A mi definición, el rayo no es muy interesante. ¡Voy cerca! Vamos a ver qué más hay. Ahora tenemos un minijuego. Apretar A. Para deslizarse. En esta parte, no se desliza. Dekito. Muy fácil esto. ¡Ay! Y justo cuando hablaba, tenía que... Fácil. Opio. Y estos minijugos acuérdense que son para ganar vida Fíjense la carrera es rápido así que no hay problema Bombita Sí, no tengo ningún diálogo acá Es lo que me gusta del juego porque es como que puedo jugarlo tranquilo Si me importa demasiado Por pronunciar o decir algo mal Decir algo mal lo voy a hacer seguro Au Kirby Rueda Ese poder es interesante, pero posiblemente puedes bajarle a todo por arriba, y si sos de lo que le gusta el speedrun, este es el poder para vos. A ver, me quedé muy mal en este. Acá he estado todo jugando a la bombita, así que quiero jugar un poco más vidas, pero, no. Vale. 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 lo valía porque encima él ni siquiera estaba lastimado bueno, acá... la rueda no la podría usar igualmente con la rueda se puede ir hasta arriba del agua muy práctico cómo está el tipo ese con el taladro, la verdad el tema sonó grabando como las 10 de la mañana que no tengo el tiempo de tener esto pregrabado vamos por esa vida y justo se me tiene que aparecer el bicho este ooooy... ooooy... Es bueno que esto lo único que tengo que hacer es ir eliminando a todos, así que tranquilamente puedo andar haciendo eso, ir comiéndome uno tras otro, o hacerlo más divertido y tirarle Uno, out, out Ahí está Yo me morí, pero de justa casualidad Por la gaseosa, yo digo que es una gaseosa porque todo comida, todo se encuentra en esto, así que Así que es un medicamento que se me hace raro No sé, a mí se me hace raro Ay, cerca no A ver si ya gané un lugar para un arma Parece que sí A ver, ¿tengo el láser o tengo fuego? Oh, dog Lo único que hace es disparar de frente, pero Es fuerte Así que Un poco impreciso, pero No es muy bueno para enemigos voladores, todos los que se suicidan Vamos a ver aquí como la espada Vamos a mandar para acá por la gaseosa Bien, muérense Ah, genial Se me hace raro que comer enemigos no me recupera vida No, está bien ¿Pero con fuego o con fuego? Voyuzu No, 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 no Qué 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si, el juego es una boluda, señor. ¡Suscríbete! 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 ¡ packet! roca porque es como un poder sensible, y si lo sabe estar bien... los jefes tienen un poder errado ahi esta el láser de nuevo pensaba que podía caer con... para decir, no? vamos a... no, el láser un poco de gaseosa pum pum ah, no llego ahi tampoco no importa igual pum no la vi entero pum 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 rainbow eh no me empujan no me empujan de estupidez que todos saben que cualquiera es chico y no algo que dispare rallito hay rebotadas pum pum ahi rebotan las partinas soy un abo, me olvide eso Olvidé que rebotaba el aire, parece que tenía que usar el láser ahí. No importa, igual quitando la vía esa no me perdí nada, pues, con toda la energía. Ahí va. Creo que podría ser lo que no es, a ver, y este es mi juego, la arena. Au. 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 Quedé pensando a ver si hacía un sitio de cañones, pero no. Au. 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 creo que tendría que dar la ruida no, no, a este paso te importa, no? algo está explosivo por ahí arriba es que iruis alto alto a este poder creo que ya ni siquiera aparece en ningún juego no 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 agarró el migatomate que ni siquiera necesitaba AHA, casi me mato Vamos a ver ahora AHAAAY Mañana voy a seguir con otro jefe Gente todo por ahora, hasta el próximo video y como ustedes eran mis 100 mil chados Voy a seguir con esto hasta este viernes y no se, quizás a alguien le interesa la continuo en otro momento Si es que no termino Chao